Pide disculpas a Callum y lo digo públicamente, fue mi error opinar apoyando a D'Artes en su momento, famosa cambió su postura. Afortunadamente las cosas están cambiando y temas que antes no se debatían públicamente hoy ganan más y más espacio en los medios de comunicación, por ejemplo, el trato de mujer objeto que recibieron muchas actrices. Es común oír que, por ejemplo, dos o tres décadas atrás, los humoristas hacían sus bromas usando a sus compañeras como objeto de mofa, lo que generaba grandes carcajadas en el público que hoy serían imposibles de escuchar. Los tiempos, definitivamente, están cambiando. Por eso tuvo tanta repercusión la denuncia que, en su momento, hizo Callum Rivero en contra de Juan D'Artes, el conflicto legal todavía continúa y la justicia debe definir qué pasó realmente pero, de todas formas, sorprendió mucho la declaración de Eva de Dominici en el programa de Catalina Tlugi, agarrante Catalina, por AM la 11 días. Pide disculpas a Callum y lo digo públicamente, fue mi error opinar apoyando a D'Artes en su momento. La joven también fue categórica en otras cuestiones muy pero muy importantes. La iglesia que hoy se opone al aborto es la misma que robó bebés en la dictadura. Es muy fuerte la película Almohadilla Sangre Blanca porque interpreto a una mula y es un tema muy comprometido.